Soy hombre de hacha y machete dispuesto para trabajar Pero donde están las tierras y para el porénol hay Soy hombre de hacha y machete dispuesto para trabajar Pero donde están las tierras y para el porénol hay ¿Cuáles son esos derechos para un pobre campesino? ¿Cuáles son esos derechos para un pobre campesino? Si no le prestan dinero ni tierra para su cultivo Si no le prestan dinero ni tierra para su cultivo Se comparte a la desgracia que siempre hay en su camino Porque jornal no le alcanza para alimentar a sus hijos Se comparte a la desgracia que siempre hay en su camino Porque jornal no le alcanza para alimentar a sus hijos Y los pobres se levantan desnudos y desnutridos Y los pobres se levantan desnudos y desnutridos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡H parlados! ¡ sometimes! y pues el peor joder porque gente que le alcanza y que alguien ¡37 luz! ¿Dónde está? Abatido en la pobreza, en esa zona abandonada Se quedan analfabetas, esos hombres del mañana Abatido en la pobreza, en esa zona abandonada Se quedan analfabetas, esos hombres del mañana Yo no sé qué es lo que pasa, en mi país colombiano Yo no sé qué es lo que pasa, en mi país colombiano Se olvidan en nuestra patria, de todos los campesinados Se olvidan en nuestra patria, de todos los campesinados ¡Eh! ¡Morraque! ¡Eh!